China financiará obras por 25 mil millones de dólares, un anuncio que llegó por parte, por ejemplo, del embajador argentino en ese país. China hará una inversión, decíamos, de 25 mil millones de dólares en los próximos cinco años para el desarrollo de infraestructura entre las que se incluyen proyectos, por ejemplo, de energía hidroeléctrica, nuclear y solar, además del ferrocarril Belgrano Cargas, un gasoducto, un acueducto y también obras viales. El embajador Diego Gellar aseguró que China es el principal socio energético y el primer socio financiero. Además, dijo que el protagonismo de China será creciente, pero más equilibrado. Si analizamos la estructura de aliados históricos de Argentina, en la lista estaban América Latina, Estados Unidos y Europa, dijo Gellar. Y sumó que el gran desafío no es achicar el espacio de China, sino multiplicar el espacio europeo y americano, declaraciones del embajador argentino en China.